Música Bajaste del cielo Señor Con una gran visión Dejaste tu trono de gloria Por salvar al más vil pecador Ahora libre yo soy Por tu sangre allá en la cruz Y ahora tú estás A la diestra de Dios poderoso Disfrutando del cantar De los ángeles del cielo Y ahora tú estás A la diestra de Dios poderoso Disfrutando del cantar De los ángeles del cielo Música Bajaste del cielo Señor Con una gran visión Dejaste tu trono de gloria Por salvar al más vil pecador Ahora libre yo soy Por tu sangre allá en la cruz Música Y ahora tú estás A la diestra de Dios poderoso Disfrutando del cantar De los ángeles del cielo Y ahora tú estás A la diestra de Dios poderoso Disfrutando del cantar De los ángeles del cielo Música 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 Gracias por ver el video.